Transparencia Mexicana vigilará el proceso de reconstrucción en el Estado de Guerrero, donde se considera la pronta aplicación de recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales Fonden para la reconstrucción de viviendas, así como los del componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agrario y Pesquero Cadena para la reactivación del campo, entre otros programas del Gobierno Federal. Concluido el levantamiento del Censo Casa por Casa, se entra de lleno al proceso de reconstrucción, por lo que la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga, responsable de coordinar la ayuda del Gobierno Federal ante la contingencia climatológica, solicitó a Transparencia Mexicana vigilar que los recursos destinados a la reparación de daños en vivienda o reposición de la misma sean correctamente aplicados en toda la entidad. De la misma manera, solicitó a la organización no gubernamental permanecer atenta al programa para la reposición de enseres domésticos, tanto en la conformación del padrón como en la entrega de los apoyos directos, con el propósito de que se beneficie realmente a las personas afectadas por la tormenta tropical Manuel. Este exhorto va también para el pago de los apoyos directos a los pequeños campesinos que ya reciben su cheque por parte de las aseguradoras, con la intervención de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, por el siniestro de 215 mil hectáreas, de las cuales 103 mil son de maíz y 112 mil de otros cultivos. La funcionaria federal precisó que el propósito es blindar toda la ayuda que se lleva al Estado de Guerrero. Se trata, dijo, de garantizar a la ciudadanía que existe claridad y transparencia en el manejo de todos los apoyos que diariamente están llegando al puerto de Acapulco y a cada una de las comunidades afectadas por las lluvias. Para nuestra visión noticias informó Rosa Nelly.